La historia del origen de los gatos Según la tradición hebrea, la historia del origen de los gatos se remonta a la creación misma del mundo. Cuenta la leyenda que, durante los seis días en que Dios creó el universo, también formó a todas las criaturas terrestres, incluyendo a los animales. Sin embargo, después de haber creado a perros, elefantes, leones, pájaros y muchos otros seres, quedó un pequeño grupo de animales a quienes Dios no había decidido aún dar un lugar y propósito específico. Estos animales, al ver que ya todos tenían una tarea y una función, se sintieron tristes y desamparados, pues creían que habían sido olvidados por su creador. Uno de estos seres olvidados era el gato, que se mostraba especialmente triste y melancólico. Al darse cuenta de la situación, el ángel Gabriel, conocido como un mensajero divino, decidió intervenir. Gabriel le preguntó a Dios qué función tendrían estos animales olvidados, y Dios respondió que aún no lo había decidido y que esperaba encontrar una misión especial para cada uno de ellos. El ángel Gabriel, lleno de compasión por el gato y queriendo hacer algo por él, decidió darle un regalo. Se acercó al gato y le susurró al oído. A ti, gato, te otorgo el don de la agilidad y la elegancia. Serás veloz y flexible. Podrás moverte en silencio y serás el guardián de los hogares donde decidas habitar. Serás un símbolo de misterio y gracia, y tu compañía será apreciada por aquellos que te cuiden. El gato, al escuchar las palabras del ángel, se llenó de alegría y gratitud. Desde entonces, los gatos se convirtieron en seres independientes y misteriosos, siendo considerados animales especiales con habilidades únicas y espirituales. A lo largo de la historia hebrea y en muchas culturas posteriores, los gatos fueron valorados y respetados por su agilidad, su astucia y su capacidad para mantener a raya a los roedores. Así nació la leyenda hebrea del origen de los gatos, que ha perdurado a lo largo del tiempo y ha contribuido a que estos enigmáticos felinos sean admirados y amados por muchas personas en todo el mundo.